Y aún así lo hiciste en mí, siendo ya un pecador y bien Me perdonaste, de lo más profundo de la calle me sacaste y me escogiste Y aquí estoy sirviéndote De lo más vil y menos preciado, de lo necio y de lo despreciado Pudiste sacar de mí algo apreciado, fue mucho más de lo esperado De ti no me avergonzaré y aunque digan lo que digan, buscándote seguiré Lo que has hecho por mí tiene validez y reconozco que no me lo gané Pero sé que perdonaste a mis rebeliones De ti vienen todas mis bendiciones Donde me envíes yo iré porque Sé que tú estás conmigo Tú mi amigo Tú mi amigo En ti tengo paz Sé que tú estás conmigo Tú mi amigo Tú mi amigo En ti tengo paz Tú eres mi refugio Oh, 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 oh No me dejas solo, lo, 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 lo Y sin merecerlo, lo, 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 lo Tú misericordia conmigo siempre estás Saber que estás conmigo me da seguridad Oh, 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 oh Quiero entrenar mundial Abelino es odio Portugasia El álbum